S-I-N-F-I-L-T-R-O Na-na-na-na-na De la Bills Na-na-na-na-na-na-na-na-na Honey, honey, honey Gora, keep it stinky Sabrosa, yummy, yummy, eh Ando con su dompeti Su porro y algo tranqui Dobla como origami, eh, eh Honey, honey, honey Gora, keep it stinky Sabrosa, yummy, yummy, eh Ando con su dompeti Su porro y algo tranqui Dobla como origami, eh, eh No solo su booty, es algo más Relaje, level, first class, bruh Eh, eso te tira por un nivel Segundo round y después de más Tranqui, tranquila como si nada, bruh Eh, eso que quiero ya lo ve Quema primero y se pone a bailar Hechízame, hechízame, yeah, yeah Ojita chino que no dejan de entrar Hechízame, eh, eh, eh No soy su papi, ya no es mi mami Conmigo dice, vive la movie Todo finoli pero anti-rati Tú eres galleta, yo soy Scooby Honey, honey, honey Gora, keep it stinky Sabrosa, yummy, yummy, eh Ando con su dompeti Su porro y algo tranqui Dobla como origami, eh, eh Honey, honey, honey Gora, keep it stinky Sabrosa, yummy, yummy, eh, eh Ando con su dompeti Su porro y algo tranqui Dobla como origami, eh, eh No soy su papi, ya no es mi mami Conmigo dice, vive la movie Todo finoli pero anti-rati Tú eres galleta, yo soy Scooby Quema primero y se pone a bailar Hechízame, hechízame, yeah, yeah Ojita chino que no dejan de entrar Hechízame, eh, eh Cuando me piensa que yo la pienso, eh, eh Intenso Me dice, papi, caigo al peso Cuando me monta, eh, me vengo No soy su papi, ya no es mi mami Conmigo dice, vive la movie Todo finoli pero anti-rati Tú eres galleta, yo soy Scooby Honey, honey, honey Gora, keep it stinky Sabrosa, yummy, yummy, eh, eh Ando con su Don Petty Su porro y algo tranqui Dobla como origami, eh, eh Dale, honey, honey Gora, keep it stinky Sabrosa, yummy, yummy, eh, eh Ando con su Don Petty Su porro y algo tranqui Dobla como origami, dobla como origami